El otro centro cerradito, el área es peligroso, viene el centro de Meraldi, Díaz, lo tuvo en la línea, palo, otro remate de Cabrera, de Zurda, no entra nunca y no entró nada más, de milagro se salvó Boca, de milagro, esto es un milagro, creo que. Bien el penal, ¿eh? Esflotó el banco de Marcelo Vázquez, ¿cómo lo explicamos? Ariel, se ha salvado Boca. Viéndolo, viéndolo una y otra vez, una, dos, tres, tremenda Marcos Díaz en la primera y la tercera, cuatro, recién después de la quinta, marca Dóbalo, Marcos Díaz vuelve, hay una reacción esta de Marcos Díaz, la que viene acá Bárbara, cuando Huelgan había cerrado en el segundo palo, nunca llegaron cada uno de los que tuvo una chance. Cada uno de los que tuvo la oportunidad del remate nunca la tuvo ideal.